Hola, soy Alexis Ayala, profesor de la Escuela de Circo del Ente Cultural de Tucumán y en este caso estamos en la clase número 5 ya. En las anteriores clases habíamos visto piernas, un poco de abdomen y ahora nos toca trabajar los brazos y los hombros. Vamos a ver diferentes posturas para trabajar la zona de los hombros y vamos a ver diferentes ejercicios de brazos donde vamos a trabajar bíceps, tríceps y otras zonas de estos músculos ya mencionados. Esto vamos a hacerlo, vamos a trabajar por serie. Vamos a hacer primero tres series de la cantidad de repeticiones que les voy a ir marcando en cada ejercicio porque va a ser diferente. Bueno, el primer ejercicio vamos a intentar rotar la zona de las muñecas y de los hombros. Vamos a apoyarnos hacia adelante, abrir bien los dedos y vamos a rotar los hombros procurando que la zona del bíceps y la zona del antebrazo acá rote hacia adentro y luego hacia afuera. Lo que hacemos acá es calentar la zona de los hombros para no entrar tan fríos a trabajar. De esto vamos a hacer tres series de 20 para entrar bien en calor, para darle movilidad a los brazos. y vamos a seguir acá. Vamos a hacer movilidad de piernas y cadera trabajando los brazos también. Cuando yo voy hacia adelante, hacia abajo de la colchoneta, voy a llevar los codos hacia las costillas. Voy a ir hacia atrás, voy hacia adelante, apoyo el pecho en el piso y voy a repetir acá. Atrás, adelante apoyo, arranco. Este ejercicio de movilidad vamos a hacer tres series de 10 y si no nos cuesta tanto hacemos tres series de 15 o de 20. El tercer ejercicio ya nos vamos adentrando a la zona de los hombros. Vamos a hacer una plancha alta acá. Plancha alta sería con los brazos extendidos. y me voy a tocar los hombros. Acá, uno, 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 uno. De frente lo hago para que puedan ver. Uno, 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 uno. ¿Sí? De ese vamos a hacer y de los que siguen, vamos a hacer tres series de 20 repeticiones en cada hombro. ¿Sí? Me tengo que tocar 20 veces cada hombro. El segundo ejercicio de hombro se va a hacer. ¿Sí? Ir a una plancha baja, subir a una plancha alta. ¿Sí? Recuerden que la plancha siempre la mano a la altura de los hombros. ¿Sí? De ese ejercicio vamos a hacer tres series de 15. ¿Sí? También si no nos cuesta, le aumentamos 5. Si no nos cuesta, le aumentamos otros 5. ¿Sí? Y para terminar la zona de los hombros, vamos a hacer plancha alta. Voy a mirar al frente y voy a extender el brazo. Cambio. ¿Sí? Para terminar los hombros, vamos a terminar con ese también de la misma manera. Tres series de 15 de cada brazo. Si no nos cuesta, aumentamos 5 y 5. Bueno, para cerrar, vamos a hacer ejercicios de flexiones de brazos. Hoy solamente vamos a ver dos. Y en la clase siguiente vamos a complejizar un poco más los ejercicios. ¿Por qué hacemos dos ahora? Porque son los dos ejercicios principales y fundamentales. ¿Sí? Son la base. Y si no reforzamos eso, no vamos a poder hacer lo siguiente. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio de flexiones de brazos. ¿Sí? Que es el que todos conocemos para trabajar la zona del pecho y de los brazos. ¿Sí? La forma de apoyar los brazos sería de esta manera. ¿Sí? Desde el hombro en una línea hacia atrás. ¿Está? Si yo hago esto, lo estoy haciendo mal. ¿Sí? Si el brazo está acá recto hacia el hombro, está mal. ¿Sí? Entonces, la idea sería llevar los codos hacia atrás en la flexión y no los codos paralelos. ¿Sí? Entonces, voy a hacer una plancha y al llevar apoyo el pecho y desde ahí vuelvo a arrancar. ¿Sí? ¿Está? Para los que les cuento un poco más, ¿sí? Vamos a apoyar las rodillas. ¿Pero de qué manera? ¿Está? No voy a hacer esto y a levantarme acá. Sino que mantengo una línea desde la rodilla hasta la etapa de la cabeza. ¿Está? Una línea, aprieto la cola y voy a ir acá. ¿Sí? Lo que no tengo que hacer es sacar la cola hacia atrás y subir. ¿Está? ¿Está? El segundo ejercicio, y para terminar, que es para trabajar la zona de los tríceps, este, es llevar los codos hacia las costillas en la flexión. ¿Sí? No tengo ni que abrir ni que poner paralelos, sino que al bajar llevo los codos hacia las costillas. ¿Está? Me voy a poner también en tablita y a llevar los codos hacia las costillas y de ahí arranco. Recuerden que para también la gente que le cuesta hacer este, podemos iniciar hasta sacar fuerza con las rodillas apoyadas en el piso, apretando la cola y en una línea recta desde las rodillas hasta la etapa de la cabeza. Voy a bajar. Bueno, recuerden que estos ejercicios son muy importantes para lo que sigue, lo que va a venir, ¿sí? y más adelante, que serían los ejercicios básicos de acrobacias aéreas, ¿está? y los ejercicios básicos de otras disciplinas que vamos a tratar de ver acá en la virtualidad. Es muy importante trabajar la zona de los brazos, la zona del abdomen. Y también, otra propuesta que tengo para hacerles es, si es que ya no me cuesta hacer la clase, los ejercicios que vengo dictando, que fusionen las clases y hacer dos clases en una sola para poder seguir avanzando y poder seguir ganando fuerza de brazos, de abdomen, resistencia, que es muy importante. Nos vemos en la próxima.